For Fan Festival 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 A mí me gusta cantar desde chiquitita Todo lo que esté relacionado con el arte Canto, baile, actuación, todo me fascina Pero desde que sale este concurso En mi trabajo en Teleperformance Es que yo decido tomar clases de canto Por Fan Festival For Fan Festival es un concurso donde participan tres categorías Danza, baile y canto Que yo participo en la parte de canto Primero, en la primera etapa Es una etapa en la que concursamos a nivel local Donde votan los empleados de Teleperformance Y, bueno, es una votación interna En este caso a nivel nacional vendría a ser Para la segunda etapa van a votar directamente un curado internacional Donde votan en base al ganador de cada país que se postuló Ya que Teleperformance es una empresa multinacional Se postula cada país que tiene esta empresa Concursan para lo mismo Obtienen el ganador local Y pasan a la segunda etapa El jurado elige tres concursantes Es decir, tres países de todos los que se presentan Para que pasen ya directamente a la final Quedamos en la final una chica de España Un quinteto filipino y yo Obviamente yo representando ya Argentina directamente Y el mismo jurado más tarde vota a los puestos Que queda el primero, segundo y tercer puesto Directamente, lo mismo en las tres categorías por supuesto Y bueno, y tuve la suerte de ganar a nivel mundial A nivel global el puesto número uno Our second finalist from Argentina Cecilia Garcia No hay un requisito en cuanto a la elección del tema Por lo que yo elegí en base a mi gusto personal Primero que nada me gusta mucho cantar en inglés Es un idioma que se entiende prácticamente a nivel mundial Un idioma líder así que me parecía lo más acertado Siendo que era un concurso global Y en cuanto al tema me fijo mucho en la letra Que es una letra con la que uno se siente identificado Que te llegue Tratar de transmitirlo también a los demás por supuesto Y por supuesto que suena algo muy conocido Las botas y la cartera, como todas las semanas Fueron cuidadosamente elegidas por Nélida Colorado, mucho Colorado esta semana La verdad, me encantó Mira la cartera, lindísimas las botas Y ahora sí, te voy a pasar un adelanto de la cartelera De este próximo fin de semana El 27 de abril a las 21 horas en el Teatro Alberti Cirugía para dos Una obra de Va Producciones Donde la temática consiste en dos hermanas Que son separadas al nacer Porque los padres no pasaban un buen momento económico Flor de la B, Aníbal Pachano, Glari Florimonte Y gran elenco Van a estar en Tucumán en nuestro Teatro Alberti La verdad que hay que disfrutar de los espectáculos en Tucumán Las apuestas de los productores Que tratan semana a semana De brindarles los mejores espectáculos Al estilo de la calle Corrientes En nuestro Teatro Alberti Que tan bien nos recibe Ahora sí, quédate ahí No te muevas Porque hay mucho más en nuestra marquesina Y no te olvides De ingresar a www.aycontenidos.com Y poder disfrutar de los tres programas del grupo Donde vas a poder descubrir a las pepas Uno en cien Y por supuesto la marquesina En todo lo que te perdiste esta semana Ahora sí, vamos a la pausa Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!